En la zona norte de la provincia se realiza mucho la actividad de pesca, los guardafaunas controlan la tala de árboles, de rutas, material leñoso y animales. Los guardafaunas se separan por zonas o regiones, los cuales son asignadas con el fin de que una ley los respalde y cumplan con los requisos necesarios para el cuidado de nuestra flora y fauna. ...encargado y director de la zona norte del cuerpo de guardafauna de la provincia. Mira, dentro de las áreas protegidas nosotros, a diferencia de los guardaparques, nosotros tenemos jurisdicción dentro de todo el territorio provincial, cualquier persona que esté en infracción a la ley 25 o 39, los guardaparques nos tienen que avisar a nosotros para hacer nosotros las actuaciones. La mayor actividad que realizamos es el control de pesca y la actividad tanto de caza mayor, que en este caso no tenemos en la zona norte, pero sí caza menor comercial y la caza furtiva que es la que controlamos. Más que nada esto lo hacemos en los controles de ruta, con gendarmería, con la policía, que son autoridades que siempre trabajamos en conjunto. Nosotros controlamos básicamente las guías y cuando los que no llevan guías se les labra una infracción y se hace secuestro del material. Eso es un poco lo que nosotros hacemos con respecto a lo que es material leñoso. Nosotros controlamos la actividad de pesca, nosotros tenemos puestos fijos sobre todo en la zona cordillerana, es muy poca nieve la que hay, tenemos menos agua en los ríos, se ha notado obviamente acá mismo en Chosmalar, que eso digamos es lo que ha venido afectando el calentamiento global. La resolución de pesca, que es el mismo por ahí el reglamento de pesca, que habrán seguro que por ahí lo debes conocer, que es el librito, y eso te sale en cada ambiente, el límite de pesca y con qué equipo podés realizar la actividad. Siempre sale del primero de noviembre al 31 de abril. En los momentos más complicados es cuando nosotros hacemos controles, ya sea de caza, de pesca, y hay gente que está en infracción a la ley 2539, y por ahí lo hacen sabiéndolo, lo infraccionan a la ley. Es algo que no nos gusta hacer actas de infracciones, pero bueno, es la única forma de frenar a los infractores de que sigan haciendo daño a lo que es la flora y fauna de acá de la provincia de la zona norte. El cuerpo de guardafauna se creó con el fin de preservar y resguardar todo lo que es la flora y fauna silvestre dentro del territorio provincial. Bueno, muchas gracias por tomarse su tiempo y por venir hasta acá a hacer la pregunta. ¡Gracias!